los medios occidentales mienten tergiversan y manipulan o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de desmintiendo la propaganda occidental cada vez que algún país de la otan o la otan en general se ha mostrado reticente a enviar a kiev algún tipo de armamento en realidad al final lo terminó enviando y es que sabemos ahora pues prácticamente de antemano que cuando hablan de que bueno quizás se envíen pero todavía hay que negociar en realidad ya está todo negociado y de hecho muchas veces cuando se confirma el envío futuro se supone de algún tipo de armas al régimen de kiev esas armas muchas veces de hecho ya están en ucrania los f-16 en este sentido no han sido ninguna excepción y en realidad ese negar constantemente la realidad o sea ese decir bueno quizás enviaremos pero habrá que ver habrá que ver cuando no es más que una especie de campaña mediática para preparar a la población occidental para lo que se viene es decir pues en su momento lo hicieron con los leopard también con los vehículos blindados todo tipo de vehículos blindados obviamente con misiles de largo alcance ahora estamos hablando de los tauros alemanes que quizás muy pronto terminen apareciendo en el frente ucraniano y por supuesto de los aviones f-16 que a todo esto presentaron y todavía siguen presentando bastantes complicaciones los medios occidentales tan sólo han hablado de números dinamarca y países bajos comenzarán se supone enviando unos 42 aviones eso sí aparte de decirnos en qué cantidades llegarán al frente ucraniano y qué países serán los que los envíen no han explicado gran cosa respecto a este asunto se entiende perfectamente la propaganda occidental no se puede permitir decir ni una mínima verdad básicamente porque así pues se les desmorona todo el cuento de la tremenda victoria ucraniana pero aquí estamos precisamente para analizar los hechos y para ver hasta qué punto esos f-16 suponen o bueno mejor dicho supondrán realmente algún tipo de cambio en el frente hasta qué punto son peligrosos o no para las fuerzas armadas de rusia y sobre todo cuáles son las razones de su envío y de la demora en el mismo en primer lugar el cuento más manido de toda la propaganda en primer lugar ucraniana y después de la occidental es que ucrania para seguir avanzando con su contra ofensiva necesita todo tipo de armamento lo cual es a todas luces bastante obvio pero también es una forma de digamos seguir dándole golpecitos a la pelota para sencillamente ganar un poquito de tiempo en todo momento así lo hace vladimir celensky y así habla de la contra ofensiva en cuestión recordemos que en un primer instante cuando la contra ofensiva arrancó en unos términos algo dudosos pues dijeron de todo que si había lluvias que si no había armamento suficiente que si el armamento terminó enviándose tarde y ahora vladimir celensky habla de esa contra ofensiva y de las futuras múltiples se supone contra ofensivas y lo que dice pues es básicamente que les falta armamento siempre les falta armamento y claro como no tienen los f-16 y de momento no estaba previsto que se fueran a entregar en un tiempo breve pues también ha utilizado esta excusa ahora se supone que nos han enviado todo tipo de municiones pero todavía nos faltan aviones cuando estén los aviones ahí sí que les ganaremos a todos pero de momento pues lo que tenemos son excusas por parte del gobierno de kiev todos los parores todos los ej Wähien todos los equipos matadores se han��ando a una vez mucho o estás en el entusiasiva se han Blea el presionso formenta de lupuestos más de la guerra 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 de Dios que G国ás immerano la guerra de L utvecké la guerra de la guerra de la guerra de la guerra y depesвигando. que nos necesitamos, es la deocupación, la deocupación de todo nuestro territorio. O y todo, nos esperamos, hasta que tenemos potencias. En este momento, así es, la Fuerza Federación se eliminó, hicieron los establecimientos. Esto se entendió, muchos de los establecimientos que hicieron 8 años atrás, ya les diré adverte, comenzando desde 14, 15, 16, ellos hicieron todo esto, en Donbás se hicieron. Me parece sumamente curioso el hecho de que Vladimir Zelensky todo esto lo diga, o sea, denuncie esta tremenda falta de municiones justo 3 meses después de que Occidente le haya enviado todo tipo de municiones y ya hayamos visto esos leopard arder sobre el terreno en Ucrania. Porque realmente la cuestión no solo está en municiones, y sí, cuando está en municiones, también hay que hablar de cantidades, y en este sentido, de momento, la industria armamentística, ni siquiera estadounidense, está preparada para proporcionar armamento en las cantidades en las que se necesita. Bueno, siempre hablamos de alguna especie de hambre de misiles, ¿no? El término lo utilizó por primera vez en el conflicto ucraniano Yevgeny Prigozhen, de forma abierta, que en paz descanse, pero realmente eso, ambos ejércitos lo sufren. Uno en mayor medida, el ejército ucraniano, y otro en menor medida, el ejército ruso. Porque la industria armamentística rusa, a día de hoy, ya está trabajando prácticamente a pleno pulmón. La han estado preparando, y bueno, pues por goleada, la cantidad de municiones, sobre todo, que produce, es significativamente superior a la cantidad de municiones que es capaz de producir la industria armamentística occidental. Pero, claro, a Ucrania, y esto lo hemos dicho recientemente en uno de los informes que hicimos sobre la situación, si no me equivoco, en rabotino, ¿no? Sobre esa estrategia que utiliza Ucrania actualmente, sobre todo en el frente de Zaporozhia. Y allí dijimos que Occidente realmente no envía municiones para que Ucrania pueda ganar. Porque sabe perfectamente que no es cuestión de municiones, sino de hombres. Y Ucrania no tiene superioridad en ese campo, tampoco tiene superioridad aérea, tampoco va a tener superioridad artillera, ni juntando todas las municiones que puedan enviar los diferentes países occidentales. Así que envía municiones, básicamente, para que el régimen de Kiev pueda seguir ofreciéndole a la población ucraniana, pues como esos pequeños, no sé cómo decirlo, esas pequeñas chuches, ¿no? En forma de, nos están ayudando desde Europa, nos están ayudando desde Estados Unidos, desde Estados Unidos, miren otro paquetito de municiones más, otro paquetito de armas, otro paquetito de tanques, estamos recibiendo de todo, así que hay que seguir movilizando. Y todo esto, básicamente, se hace para que no se acabe, hasta que termine acabándose de forma definitiva, el bien más preciado de este conflicto, que son los soldados ucranianos. El bien más preciado, por un lado, porque lo único que se necesita para que Estados Unidos siga desgastando a Rusia, es que los soldados ucranianos sigan muriendo. Y por otro lado, precisamente por esa primera razón, por extraño que suene, el bien más despreciado también. Y una vez hecha esta pequeña introducción, una vez que ya estamos en materia, podemos hablar de, por un lado, las complejidades que presenta el envío de estos F-16 y su utilización, y por otro lado, pues hasta qué punto no va a cambiar o no la situación en el frente. En primer lugar, obviamente, teniendo en cuenta cómo Ucrania ahora mismo está ahorrando equipos occidentales, y esto, pues lo hemos relatado ya en infinidad de ocasiones, cuando hablamos de la estrategia que utiliza, pues tanto en Orashayne como en Rabotino, en definitiva, pues prácticamente en todo el frente, lanzando esos pequeños grupos y tratando de utilizar la artillería, guardándose los equipos occidentales hasta las últimas consecuencias, pues básicamente porque en los primeros momentos de la contraofensiva ucraniana, cuando los Leopard de repente empezaron a salir ardiendo en todas las televisiones del mundo, desde Occidente le pegaron un toque a Ucrania y dijeron, oigan, nuestra industria armamentística no está para que le hagan tan sumamente mala publicidad, porque recordemos que Ucrania se utiliza como una especie de vitrina, donde ahora diferentes países occidentales están exponiendo su capacidad de producción y sobre todo su capacidad tecnológica en términos militares, y claro, en la vitrina tiene que estar expuesto lo mejor, así que Ucrania tiene que o bien utilizarlo de la mejor manera posible, o si eso no es posible, valga la redundancia, pues básicamente por la idiosincrasia de la guerra en cuestión, al menos guardarlo en los hangares hasta que pueda sacarlo para algún desfile o alguna ocasión sumamente especial, reservarlo para algunos cuerpos más bien de élite, como vimos ya que estaba sucediendo con esa brigada 82, el grupo táctico Maroon, que sí tenían Challenger, mientras el resto de los soldados ucranianos generalmente no disponen de esos equipos occidentales, así que muy probablemente esos 42, sobre todo si son 42, que no son muchos, aviones F-16 serán guardados por Ucrania a buen recaudo y se utilizarán muy probablemente, pues sobre todo para el lanzamiento de misiles, y bueno, pues con ellos se intentará atacar algún tipo de infraestructura de Rusia, me imagino, pues en forma, espero, ¿no?, en forma de almacenes de municiones, en forma, pudiera ser de algún tipo de fábrica o punto donde se reparan equipos blindados, digo espero porque Ucrania ya sabemos que acostumbra atacar, sobre todo y por encima de todo objetivos civiles, así que esperemos que tengan la sensatez suficiente, lo dudo mucho, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde como para no hacer tal cosa. Eso en primer lugar, en segundo lugar, mucha gente ya ha ido dándose cuenta de que, claro, los aviones pueden llegar, pero realmente Ucrania ahora mismo está llegando a una situación en la cual incluso esos 42 aviones pudieran superar con creces el número de pilotos que quedan en el país. Es que Rusia ya ha destruido muchísimos aviones ucranianos, y en este sentido, pues recientemente ha habido unas declaraciones muy interesantes de un militar ucraniano que relata, ¿no?, cómo funciona realmente esta guerra en términos de aviación, y es que de momento la aviación rusa es absolutamente insuperable. Por ejemplo, el létero Su-135 es más de 200 kilómetros, a nuestro létero Míg-29, tipo 127, es solo de 20 a 40 kilómetros. Entonces, no podemos todavía subirse a la aeródroma, a nuestro létero ya está en zona de parada de létero противника. Bueno, y informativamente quiero que la sociedad se informe, que los léteros, cuando vienen a un golpe, ellos cada día, cada minuto, se abstrillan. En el proceso de hacerse, cada vez, por nuestro piloto, se van a 5 a 9 léteros distintos tipos. Los abstríos se van a ir a la tierra y a la tierra, y a la tierra. Por un avión ucraniano que sale a cumplir algún tipo de objetivo o misión, hay 9 aviones rusos, y en general, pues es absolutamente obvio que en este conflicto la superioridad aérea, quien la tiene, es Rusia. Así que, la Federación de Rusia, pues en estos meses de operación militar especial, ha ido destruyendo numerosos aviones ucranianos, y con ellos también a numerosos pilotos ucranianos que pudieran pilotar esos F-16. Lo cual a todo esto presenta, aquí se desvían las complicaciones, otros hechos importantes es que nos han estado contando que la razón principal por la que tardan en llegar esos cazas a Ucrania es el hecho de que hay que entrenar a los pilotos ucranianos. Pero esto, en realidad, no es para nada cierto. En primer lugar, porque los pilotos ucranianos son pocos y cada vez están siendo menos. Así que, muy probablemente, no nos engañemos nadie, esos aviones F-16 llegarán con sus respectivos pilotos de la OTAN o bien mercenarios extranjeros, que bueno, muchas veces, en realidad, termina siendo absolutamente lo mismo. Este es un hecho que yo creo que ya es de sobra conocido, pero además, aquellos pilotos ucranianos que sí puedan ser entrenados ya están denunciando desde Estados Unidos y otros países donde pasan esos cursillos de entrenamiento que tienen una capacidad muy pobre de aprendizaje, no porque sean tontos, sino porque no saben inglés. Así que hay que añadirle más meses, porque hay que enseñarles primero inglés y después hay que enseñarles a pilotar los aviones, o bien, pues también se recurre a traductores, pero lo que se denuncia desde diferentes países de la OTAN es que no hay tantos traductores competentes. Así que, si bien la opción más fácil es utilizar traductores, esto no siempre es posible, así que, pues, se va a ver cómo solucionar este asunto. Pero, en realidad, la cuestión absolutamente clave aquí es el hecho de que nunca fueron los pilotos ucranianos en su entrenamiento lo que, de alguna forma, frenaba la llegada de los F-16, sino la infraestructura necesaria para que estos aviones puedan funcionar en Ucrania. Y es que necesitan pistas de aterrizaje muchísimo más largas, necesitan hangares especiales, en fin, necesitan, pues, eso mismo, una infraestructura determinada para que su utilización, bueno, pues, no sea del todo absurda, ¿no? Para que Ucrania pueda utilizarlos. Y, aparte de eso, también se tienen que construir, como parte de esa infraestructura, puntos donde dichos aviones se puedan reparar, donde se les pueda dar el debido mantenimiento, y es precisamente en ello en lo que están. Ahora mismo estamos barajando, pues, fechas de aquí a unos 6-7 meses, lo cual muy probablemente se cumpla, es decir, los aviones F-16, presumiblemente, llegarán a Ucrania, pues, a partir del año 2024, muy probablemente a principios del año 2024. Y el cuento ese de entrenar pilotos, en realidad, no es otra cosa que una especie de treta de la propaganda occidental para tratar de explicarle este tipo de cosas a la población, bueno, sin quererle realmente explicar demasiado. Vamos a entrenar pilotitos, y la gente dice, ¡ay, por favor, qué buenos! Pero, en realidad, lo que tendrían que decir es que vamos a entregar aviones a un país que no tiene realmente todo lo necesario para poder utilizar estos aviones. Porque, entonces, la población diría, ¿somos tontos o qué es lo que nos pasa? Pero, si entrenamos pilotos, pues, este asunto, de alguna forma, se zanja. Y, por último, hablamos de la peligrosidad de los F-16 para las Fuerzas Armadas de Rusia. Aquí tenemos que ser serios y rigurosos. No podemos decir que esto, pues, no es ningún tipo de amenaza para Rusia, puesto que, obviamente, complicará la situación para la Federación. Si bien, difícilmente cambie de ninguna manera el desenlace del conflicto en sí, es decir, la superioridad aérea la seguirá teniendo Rusia, bueno, aquí, la cuestión clave será ¿cuántos F-16 envíen? Porque, realmente, lo que estamos viendo con Dinamarca y Países Bajos, esos 42 F-16, pues, es como una especie de prueba, más bien. Es decir, pues, esos países enviarán los primeros y, una vez que vean, pues, qué tal funciona a la infraestructura recién construida, cómo Ucrania sabe manejarse con ellos, qué tal van esos pilotos de la OTAN, cómo responde Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, ya más países, recientemente creo que Reino Unido ha dicho que estarían dispuestos a entregarlos. Bueno, en definitiva, más países van a estar dispuestos a entregarlos. Y esto no es porque lo diga yo, sino porque si desde Estados Unidos al final se aprueba la entrega de estos aviones por parte de Países Bajos y Dinamarca, que obviamente esto, todo esto lo decide Estados Unidos, ¿no? Que nadie se equivoque imaginándose que los países de la Unión Europea tienen algún tipo de soberanía. Pues, en el momento en el que Estados Unidos diga enviad más aviones, pues, el resto de los países de la Unión Europea básicamente no tendrán ningún tipo de elección que no sea seguir enviando más y más aviones. En este sentido, obviamente, cuantos más aviones envíen, pues, más complejas hará la situación para la Federación de Rusia. Los F-16 son muy buenos aviones, pero los rusos también son expertos en términos de aviación. Y esa superioridad aérea a Rusia difícilmente se la vayan a arrebatar. Así que sí, Rusia tendrá que cuidar mucho mejor sus objetivos estratégicos y, sobre todo, pues, va a tener que suceder algo parecido a lo que ya sucedió con los misiles británicos Storm Shadow, que inicialmente Rusia no sabía derribar. Y esto, de hecho, en uno de los recientes informes lo hemos comentado, lo dijo un experto que habló, pues, sobre el tema de que Rusia en estos meses de operación militar especial ha aprendido muchísimo de sus propios errores. Y es que podemos ver realmente ese tremendo avance que ha hecho la industria militar rusa. Y en este sentido, obviamente, pues, al igual que al principio no sabían derribar los Storm Shadow, después vimos en el puente de Chongar un ejemplo absolutamente gráfico de que Rusia ya está consiguiendo derribarlos. De hecho, un misil Storm Shadow fue llevado directamente a Rusia para ser estudiado allí. Lo más probable es que algo parecido suceda también con los F-16. La defensa aérea rusa es cierto que funciona muchísimo mejor por goleada que la ucraniana, así que Ucrania dudo mucho que vaya a utilizar estos aviones para, digamos, cubrir tanto su defensa como su ataque. O sea, más bien tendrán una utilización absolutamente puntual para terminar atacando este objetivo o el otro. Pero tal y como están las cosas a día de hoy va a ser muy difícil que Ucrania pueda hacer lo mismo que hace la Federación de Rusia, es decir, cubrir a las tropas que van atacando y también ayudar en la defensa de determinadas posiciones. Los cazarrusos van y vienen y bueno, pues como ya hemos visto, mientras ellos pueden adentrarse a 200 kilómetros, Ucrania solo puede hacerlo a 20 y además el alcance de los cazarrusos es mucho mayor. Es cierto que ahora con la llegada de los F-16 el alcance de Ucrania pues también aumentará pero teniendo en cuenta que van a ser pocos, teniendo en cuenta que por el bien de la imagen de Occidente, de la industria armamentística occidental habrá que cuidarlos sobremanera pues muy probablemente no veremos ese mismo desempeño por parte de Ucrania que sí vemos por parte de Rusia. En definitiva, las conclusiones vamos a tener que sacarlas una vez que esos aviones efectivamente lleguen al frente ucraniano y una vez que veamos cómo funcionan o no y cómo Rusia sabe o no enfrentarlos pero así a primera vista el desenlace del conflicto probablemente no cambie absolutamente en nada y lo único que va a suceder es que el conflicto se ralentizará y se alargará aún más y es que aquí habría que recalcar una vez más que Occidente o sea cuántos aviones va a enviar aquí sucede lo mismo que con las municiones que con los Leopard en fin con todos los equipos y armamento que suele enviar Occidente a Ucrania enviarán los F-16 justos para que los ucranianos sigan muriendo y la industria armamentística principalmente estadounidense siga llenándose los bolsillos la automunianos adores todos aprobamos Merci y o mejor